Música 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 Unidas, Fede, ¿eh? Como el televisor, se adivina el océano. No, 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 no. Me acuerdo con un proyecto, porque la gente no se lea. Y se lea. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Viva, viejo de sombrero! ¡Vaya y vaga! ¡Vaya y vaga! ¡Vaya y vaga! Cuando ves que haces amor a mí ¡Venga la cabeza a ti para decir que cuando lo haces! ¡Decide con el poco! Cuando ves que haces amor a mí ¡Venga la cabeza a ti para decir que cuando lo haces! ¡Decide con el poco! Cuando ves que haces amor a mí ¡Decide con el poco! ¡Venga la cabeza a ti para decir que cuando lo haces! Cuando ves que haces amor a mí ¡Está loca la China! ¡Ay, China! ¿Ya se bien? ¡Chino! ¡Ú! ¡Ú! ¡Gracias! 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 Fuera de color, con el cuerpo lleno de su voz Fuera de color, mi te vino con el techo Fuera de color, mi amor no pone Fuera de color, mi techo Fuera de color, mi techo Fuera de color, mi techo Fuera de color, mi techo